Mediante la reforma que ha hecho el Congreso Nacional al Código Procesal Penal, se ha sociabilizado la práctica de la Cámara de GESEL. Con este proyecto se protegería la integridad física y mental de las víctimas más vulnerables, principalmente los menores de edad. El uso más importante será en la aplicación de la justicia en materia de menores o en aquellas materias de adultos en las cuales las víctimas sean menores de edad, que siempre vienen en calidad de testigos a estos juicios, pero como el proceso no les permitía antes ser escuchado su testimonio de una sola vez, sino que se estaban siendo escuchadas por dos, tres veces en distintos espacios, distintas instituciones, estos jóvenes, estos niños víctimas eran escuchados a la saciedad. Va a permitir a esta Cámara de GESEL evitar esos procesos de revictimización y que podamos contar con una prueba que sea confiable, que sea creíble y que además cumpla todos los estándares para que pueda ser evaluada por los jueces en su momento y que puedan emitir finalmente los jueces sentencias de calidad. Asimismo, el fiscal de la Niñez considera que se protegería más a la víctima en el momento de rendir su declaración, lo cual es el objetivo primordial de la Cámara de GESEL. Así también puntualizó que vendría a eficientar la labor penalista. Efectivamente, puesto que ese es el objetivo primordial de la Cámara de GESEL, de poderle dar una mejor protección en cuanto a que la víctima pueda rendir su declaración de una manera que no se sienta presionada ni revictimizada en el momento de rendir la misma. Efectivamente, eso consideramos que es una herramienta aplicar que va a ser de mucha utilidad, tanto para todas las partes intervenientes en un proceso penal. Por su parte, el psicólogo Manuel Orellana indica hasta dónde una persona puede manipular la información. Es un instrumento muy importante que nos permite a nosotros conocer desde una perspectiva casi controlada en una situación del paciente, porque él está dentro de un espacio físico y la Cámara de GESEL representa que lo podemos estar observando desde afuera. Es decir, hay un vidrio que nos permite mantenernos aislados. Entonces, esa situación de observación nos da la posibilidad de ver hasta dónde la persona puede manipular cierta información, hasta dónde la persona está siendo sincera con nosotros. Permite también que el evaluado pueda estar aislado de distractores, de ruidos y de todos aquellos elementos que le vayan a afectar en el desempeño. Con este proyecto, el Congreso Nacional pretende que los centros encargados de impartir justicia puedan proteger de manera eficaz a testigos claves en los distintos delitos. Este fue un reporte hecho en cámaras por Ricardo Garay, Román Paz, Noticiero Campus Televisión.